Música A ver la palma Vamos, vamos a ganar Esta barra que no me da No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos a ganar Esta barra que no me da No te deja, no te deja de alentar Mantiendo si estás en la pista La cadena ya empezó Esta entrada se estremece Cada vez que te vuelves a decir campeón Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar Que esta barra que no me da No te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos a ganar Vamos, vamos a ganar Que esta barra que no me da No te deja, no te deja de alentar No te deja, no te deja de alentar No te deja, no te deja, no te deja de alentar Así que aplauso para el Dami Porque él fue el que se inspiró en la letra Muy bien, gracias Damián Me pasaron la letra Me pasaron la letra Me pasaron la letra No te deja, no te deja de alentar